¡Buenos días, niñas! ¡Es hora de levantarse! ¡Buenos días, Naya! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Ay! ¡Qué sueño tengo, mami! ¡Venga, despierta! ¡Que es tu cumple! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple! ¡Muchas gracias, mami! ¡Naya! ¡Muchas felicidades! ¡Un besito! ¡Hoy nos lo vamos a pasar genial! ¡Sí, Yupi! ¡Mira, Naya! ¡Aquí tengo tu primer regalo de cumpleaños! ¡Mira qué grande! ¡Hola! ¡Es enorme, mami! ¡Qué guay! ¡Ayúdame a abrirlo! A ver, cariño, que te ayudo. ¿Qué será, será? Luego en la fiesta tienes más regalos, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué cumple tan guay! ¡Mira, cariño! ¡Un vestido de princesa! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero ponérmelo! ¡Sí, Naya! ¡Espera que te lo pongas hoy! ¡Para que vayas vestida de princesita el día de tu cumple! ¡Bien! ¡Venga, que te lo saco de la caja y te viste! ¡Yupi! Toma, Naya, cariño. Aquí tengo el vestido. Póntelo y después te pongo yo los complementos. ¡Vale, mami! ¡Y mira, Alice! ¡Para ti tengo este vestido tan bonito! ¡Hola! ¡Es muy bonito, mami! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta ir de dama de honor! ¡Qué bien, cariño! ¡Venga, pues vestiros! ¡Oh, Alice! ¡La protagonista soy yo, que es mi cumple! ¡Tú no puedes ir con ese vestido! ¡Parece de princesita también! ¡Me ha dicho mamá que me lo ponga, Naya! ¡Hoy mando yo, que es mi cumple! ¡Espera que te traigo uno más chulo y ya lo verás! ¡Mira, Alice! ¡Ya tengo tu vestido! ¡Ponte este, que es perfecto para las fiestas! ¡Bueno, lo que tú digas, Naya! ¡Pero me gustaba este de dama de honor! ¡Oh! ¡Niñas, ya estáis vestidas! ¡Sí, mami! ¡Ya estamos! ¡Sí! ¡Pero, Alice! ¿Qué haces con el vestido de Papá Noel? ¡Me ha mandado Naya! ¡Naya! ¡Es que solo quiero ser yo princesita! ¡Naya, pero ella iba de dama de honor! ¡Ay! ¡Alice, estás muy guapa! ¡Pero eso es para las navidades! ¡Ahora no pega! ¡Ya, yo quiero el otro! ¡Venga, anda, póntelo! ¡Naya, estás preciosa de princesa! ¡Pero no puedes ser mala con tu hermana! ¡Tienes que portarte bien! ¡Oh, mami! ¡Ay! A ver, pon las manos, que te pongo los guantes. ¡Si tú llamas de protagonista, ¿no ves qué vestido te he comprado? ¡Sí, de una auténtica princesa! Bueno, pues deja que tu hermana también vaya guapa. ¡Vale! Y pórtate bien con ella. ¡Sí! Que la tienes que querer mucho, que es tu hermanita. ¡Vale, mami! ¡Ahora sí que estás guapa! A ver, cariño, que te pongo los zapatos. ¡Mira qué bonitos son! ¡Hala, tú ya estás! ¡Ali, ¿ya estás lista? ¡Sí, mami! ¡Ya me he puesto el vestido! ¡A ver! ¡Ay, sí estás preciosa! ¡También pareces una princesita! ¡Gracias, mami! A ver, chicas... ¡Oh, estáis guapísimas! ¡Qué bonitas! Pues ahora, a celebrar el cumpleaños. Tenemos que esperar a que venga la princesa Cuca, que la hemos invitado. Y después, ¡fiesta! ¡Bien! ¡Hola! ¡Vaya fiesta, mami! ¡Qué guay! Me alegro de que te guste, Naya. Pero aún falta lo mejor. Mira, ya ha llegado la princesa Cuca. ¡Hola, Naya! ¡Muchas felicidades! Aquí tengo tu regalo. ¡Ay, muchas gracias, Cuca! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ábrelo! ¡Venga, toma! ¡Oh, qué ilusión, Cuca! ¡Gracias, gracias! ¡Mami, ayúdame a abrirlo! Vale, cariño. A ver, ¿qué te ayudo? A ver, ¿qué te trajo Cuca? Muchas gracias por traerle un regalo, Cuca. De nada. ¡Hola! ¡Mira, Naya! ¡Es un cuento! Aventuras de princesas. De las princesas Disney. Con lo que te gustan a ti, cariño. Sí, mami, me encantan. Mira, sale Aurora, Cenicienta y Rapunzel. ¡Qué bien! Esta noche, os lo leo antes de ir a dormir. ¡Hala, qué chulo! Cuca, muchas gracias por el regalo. ¡Nos encanta! De nada. ¡Qué guay! ¡Genial, chicas! Venga, pues ahora, os dejo bailar un rato y luego traigo la tarta. Y el último regalo para Naya. Venga, chicas, que os ponga música. ¡A bailar! Alís, ¿tú no bailas? Sí, ya bailo. Mami, tenemos hambre. Queremos la tarta, queremos la tarta. Vale, ya te traigo la tarta. ¡Yupi! Niñas, toman unas chocolatinas mientras voy por la tarta. ¡Mmm! ¡Qué rico el chocolate! ¡Venga, no coméis más! ¡Ya viene la tarta! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, Naya! ¡Pienso un deseo y sopla la vela! ¡A ver, a ver! ¿Qué pienso? Quiero un perrito. ¡Ya está, mami! ¡Venga, pues sopla! ¡Uy, que no puedo, mami! ¡Ay, qué poca fuerza! ¡Venga, sopla bien! ¡Bien! A ver, niños, venga, que os hago una foto. Decir patata. ¡Patata! ¡Naya! ¡Muchas felicidades! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Un perrito, mamá! ¡Me encanta! ¡Pero no llores, cariño! ¡Toma, coge lo que es tuyo! ¡Mami, muchas gracias! ¡Era mi mayor ilusión! ¡Me alegro, cariño! ¡Pero tienes que cuidarlo bien, eh! ¡Es un cachorrito! ¡Es muy delicado que es un bebé! ¡Sí, sí! ¡Yo lo cuido, yo lo cuido! ¡Es una perrita! ¡Tienes que ponerle nombre! ¡Vale! ¡Lo voy a llamar... ¡Barbie! ¡Lo voy a llamar Barbie! ¡Vale, venga, me gusta! ¡Venga, pues sacala de la cestita! ¡Mami, mira cuántos besitos me ha dado! ¡Ya, ya, ya lo veo! ¡Ya te quiere, eh! ¡Sí! ¡Yo también te quiero mucho, Barbie! ¡Maya, déjame cogerla, por si! ¡Yo quiero verla! ¡No, Alice, es mía! ¡Tú no sabes cuidarla, que eres muy pequeña! ¡Yo ya tengo tres años! ¡Así que no te la dejo! ¡Oh, pues vale! ¡Uy, qué mal huele! ¡Qué raro, huele muy mal! ¡Ay, qué asco! ¡Barbie se ha hecho popó! ¡Alice, te dejo jugar con Barbie, si quieres! ¡Toma, toda para ti! ¡Sí, claro que morro, ahora que estoy sucia! ¡Pero no quiero! ¡Hala, por mala! ¡Que sí, juega con ella! ¡Que no, que ahora no quiero! ¡Ay, me da asco! ¡Mami! ¿Qué pasa, niñas? ¡Que estoy cortando la tarta! ¡Barbie se ha hecho popó! ¡A ver! ¡Ay, sí! ¡Espera, que la limpio! ¡Ves, cariño, es que es un cachorrito! ¡Tenemos que enseñarle a hacer las cosas en la calle! ¡Venga, poco a poco, no te preocupes! ¡Voy a por la tarta, anda! ¡Vale! Y déjale la perrita a tu hermana, que es para las dos Bueno Niñas, aquí tenéis la tarta Para Naya Para Cuca Y para Alice ¡Venga, a comer! ¡Toma, Alice! ¡Prueba la tarta! ¡No, no quiero! ¡Ya la como yo solita! ¡Que sí, toma, pruébala! ¡Jijiji! ¡Qué graciosa! ¡Tienes bigote! ¡Jijiji! ¡Alice, cariño! ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¡Mamá! ¡Mayo me ha manchado! ¡No, no! ¡A ver! ¡Ay! ¿Cómo te ha puesto? ¡Naya! No le hagas estas cosas a tu hermana, hombre Que además hoy estamos de fiesta ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Ala! ¡Come, cariño! ¡Gracias, mami! ¡Ha sido el mejor cumpleaños del mundo mundial! De nada, cariño Me alegro de que te haya gustado Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el cumpleaños de Naya Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Manita arriba Tenéis que darle al me gusta Y compartir el vídeo con vuestros amiguitos Y suscribiros a mi canal Si queréis ver más vídeos Chicos Podéis escribirme en los comentarios Sugerencias de vídeos Que os gustaría que hiciera Así ya lo sé Y ahora, como siempre Nos vayáis Que saludo Y nos vamos Hola, Pristela Castro ¿Qué tal, cielo? Te mando Un besito muy fuerte Hola, Sara Garavito ¿Qué tal, cariño? Un besito enorme Hola, Nueva Villamayor ¿Qué tal, preciosa? Tu papá me ha pedido que te salude Así que te envío muchos besitos De parte de los dos Quiero enviar también muchos besitos Para Gabriela Triana Y muchos besitos también Para Verónica Vázquez Hola, María del Mar Valencia ¿Qué tal, guapa? Un besito muy grande Hola, María Paula Hernández ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme Hola, Estefanía ¿Cómo te va, preciosa? Espero que genial Un besito muy grande Y un besito muy fuerte También para Valeria Hola, Natalia ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme Hola, Ismerlis Malabert ¿Qué tal, cariño? Un besito muy grande Y el último saludo de hoy Un besito muy, muy fuerte Para María Alejandra Rivera Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos No, sir Chau atta colonicas Un besito muy alto T Chau 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 Chau